de una iniciativa en el Congreso del Estado. También, Culiacán recibió el Premio Estatal de Transparencia 2015 que otorga cada año la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Este año, el máximo organismo de innovación y tecnología en administración pública a nivel nacional, el CIAPE, otorgó al Gobierno de Culiacán el Premio de Innovación Tecnológica de un Gobierno Municipal. Ello demuestra la importancia que hemos dado a la innovación gubernamental y los buenos resultados que estamos teniendo. Estos son solo algunos ejemplos de lo que está significando Culiacán en el país con la participación de los tres órdenes del Gobierno, sostenemos un ritmo creciente de inversión en obras de infraestructura. En 2015, se culminaron obras viales fundamentales para la movilidad urbana, como el cruce del Boulevard Pedro Infante y Rolando Arcona. Asimismo, se puso en marcha el Puente Blanco sobre el Malecón, la gasa de conexión del Eje Federalismo con la Avenida Insurgentes y la ampliación del Boulevard Las Torres. En unos días más, concluiremos la rehabilitación de la calle Cristóbal Colón en su primera etapa y en breve concluiremos también el Paso Superior Vehicular de la Obregón y México 68, así como también el Boulevard Miguel Tamayo que conecta al Hospital de la Mujer con la carretera a Culiacancito, la remodelación de nuestra emblemática Avenida Álvaro Obregón, así como la transformación integral del Parque de las Riberas y la segunda etapa de la calle Colón se iniciarán el día 2 de enero del ya próximo año 2016. Nos sentimos también especialmente orgullosos...